En la rendición de cuentas del Centro Diagnóstico Automotor del Valle, que hace referencia a la gestión adelantada en el 2016, aproximadamente 50.000 millones fue el aporte a la Administración Municipal, teniendo en cuenta los registros de automotor e infractores. En cuanto al aporte en este 2017 para el municipio, que será del 52% de recursos que ingresa por estos conceptos, cerca de 220.000 millones, y el 48% restante será para el CIMIT, costos de operación, entre otros. Dinero que sale básicamente dentro del contrato interadministrativo de registro municipal automotor e infracciones, más o menos el 52% del recurso que ingresa por ese concepto va directo al municipio. De acuerdo con Jaime Cárdenas, gerente general del CDA, dentro de los aportes sociales estaría el acompañamiento en la restitución de carretillas, en donde se estaría preparando a los conductores para que hagan uso de los nuevos vehículos. En ese lapso hemos capacitado y hemos entregado licencias a más de 200 cartilleros. No depende de nosotros, depende de que la Secretaría de Movilidad nos entregue ese insumo, nos entregue la base de datos de los que son beneficiarios de ese programa para que nosotros le demos alcance. En cuanto al nuevo procedimiento para la obtención de las licencias de conducción que empezará a regir en un año pero se dio a conocer por el Ministerio de Transporte, el gerente manifestó que actualmente muchas escuelas no tendrían los permisos necesarios y estarían entregando licencias a quienes aún no saben manejar. Hay escuelas de conducción, desafortunadamente, que no cumplen con los requisitos normativos en términos de horas de capacitación prácticas y teóricas. Entonces se vuelven escuelas que venden certificados, así digamos, lo que manifestaba el señor en su momento, que le entregaron la licencia y nunca hizo el curso porque tenía un certificado de una escuela en donde lo hablaba como que se hubiera hecho el curso. Ya en eso, como le lo decía, la superintendencia de puertos ha prestado mucha atención en ese tema y producto de eso es esa nueva ley que saca para que se empiece a fiscalizar o hacer un examen teórico práctico desde el año 2018 a todos los que pretendan sacar licencia de conducción por primera vez. Después de este anuncio se generó, según el funcionario, el aumento del flujo de las personas que esperaban sacar de manera rápida su licencia.